Lenín Acosta, Maldonado con los detalles, Lenín. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex Cáceres, en Estudios Principales de Hable Como Habla, Televisión Digital, buen provecho a todos los televidentes a esta hora del mediodía. Me encuentro en la posta policial de Comayagua y es que en las últimas horas se reporta la detención de varias personas. Su comisario Saucera, viéndonos detalles a qué amerita la detención de este grupo de personas. Así es, varias personas ya detenidas por diferentes delitos. Al momento de su detención corresponden al nombre de Eber O'Kelí López López, de 23 años de edad. Fue detenido en el barrio La Tejera de aquí de Comayagua por tener una orden de captura pendiente por suponer los responsables del delito de usurpación y corte ilegal de producto forestal. También se detuvo a Luciano Pereira, de 66 años de edad, en la colonia Iván Betancur, de esta ciudad de Comayagua. Al momento de su detención corresponde a una orden de captura pendiente por suponer los responsables del delito de usurpación del corte de tala ilegal, también de producto forestal. Se detuvo a Glenda Lourdes Zavala Fernández, de 33 años de edad, en la colonia Iván Betancur. Al momento de su detención corresponde a una orden de captura pendiente por suponer los responsables del delito de usurpación. También en el sector de Esquías, en el municipio de Esquías, Comayagua, se detuvo en la aldea Agua Blanca al joven Johnny Filiberto, de 26 años de edad. Al momento de su detención, a esta persona se le encontró un arma de fuego y está siendo remitida y puesto a la orden de las autoridades competentes por suponer los responsables del delito de usurpación ilegal de arma de fuego. También se detuvo a Edwin Alexander Ponce Ulloa, de 28 años de edad. Esto fue en el municipio de Lajas. Al momento de su detención y hacer un registro corporal, se le encontró un arma de fuego quien está siendo remitido al Ministerio Público por suponer los responsables del delito de usurpación ilegal de arma. También se detuvo a Bernardo Flores Flores, de 42 años de edad, también en el sector de Lajas, por suponer los responsables del delito de usurpación ilegal de arma. Estas son las detenciones que se han realizado en el departamento de Comayagua, específicamente en los municipios de Comayagua. Y continuamos con las operaciones en curso en lo que estamos trabajando para mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad hondureña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Importante información que se deriva de la zona central con detenidos de diferentes municipios aquí en la zona centro de nuestro país. David Matute en cámara con ustedes, a Estudios, Alex Cáceres.